Pero si no debí de haber apretado ese botón rojo Bien me lo dijeron No lo apretes ese botón rojo Mientras tanto va a venir a NIM Y va a venir también al NIMDAS El NIMDAS tiene peor genio Ese no me va a entender Y me van a describir Y me van a despedir Y no voy a poder ver Navidad Tengo que ver que tengo que hacer Vamos a ver que le podemos reparar Pido otra máquina a Amazon No sé, vamos a ver con que lo vamos a arreglar Todo esto Ay Dios mío, ya me metí en un problema Hola TatuPlayers Pues bueno Un poquito más honrado Sí, para acá, para acá Efectivamente Hola TatuPlayers Pues bueno, efectivamente amanecimos el día de hoy Con esta sorpresa Con una actualización de PKXD Y esta actualización era más bien Para mostrarnos este spoiler Si reconocen a este personaje Pues efectivamente es el científico Y amanecimos con este spoiler visual Que efectivamente es la imagen Que nos mostró Gopsigrill En el primero Y pues bueno Acá estamos viendo Esta era la imagen De la que todos estábamos especulando De lo que deducíamos De lo que se podía ver Más o menos claro Es que veíamos que era efectivamente un trineo Pero no podíamos ver con detalle El resto de la imagen Pues bueno Aquí está Y vemos que es un dragón Muy parecido al que hubo el año pasado Que se incorporaron dos nuevas mascotas De navidad Que fueron el dragón de hielo Y el dragón de fuego Bueno Pues este dragón Pues no sabemos De qué va a ser Más o menos Pareciera un dragón Pues como de nieve Pues no sé Efectivamente Había que ver con detalle A ver como de qué es Sin embargo Vamos a tratar de saltar aquí Para más o menos ver Qué es lo que incluye Este dragón Que vemos aquí Y para que podamos tomar Una imagen Acá estamos con él Y acá lo podemos ver Más de cerca Para empezar Vemos Y estamos observando Que este dragón Tiene una silla De montar Efectivamente Esto nos daría Entender De que ahora En adelante Este tipo de mascotas Serían montables El dragón parece Un dragón de nieve Vemos también Lo que viene siendo Este vehículo Bueno ¿Qué nos está dando Entender este portal Que está fuera de control? Pues más o menos Es el spoiler De lo que va a ir Empezar a llegar Sabemos bien Que van a llegar Nuevas mascotas Sabemos bien Que van a llegar Un vehículo nuevo O vehículos nuevos Sabemos bien Que van a llegar Ítems Por ejemplo Este que está Al fondo Detrás De lo que viene siendo Lo que viene siendo Estos Pues estos ítems Son los lanzadores Son los lanzadores Que vemos Que son de la Freezy Phone Bueno Va a haber nuevos Para escoger Además que vemos Un gorrito Atrás En el asiento Trasero Vemos un gorrito Y pues bueno Este vehículo No sabemos bien Como que de qué De qué va a ser Si va a volar Obviamente yo creo Que tendría que volar Pues porque Vemos que tiene Sus urbinas Así que bueno Está increíble Yo creo que con esto Más o menos Ya están más claros Lo que viene siendo Los spoilers De lo que poco a poco Irá llegando Al universo De PKXD Vemos que ya Está aquí Lo que viene siendo Todo lo que está Trabajando el científico Lo vemos preocupado Y pues bueno Solo faltaría esperar A ver qué más Se irá llegando En el transcurso De estos días Y para más o menos Tener una idea De cuándo va a llegar Esta actualización De navidad Así que bueno amigos Yo creo que para empezar Este día de hoy Fue una agradable sorpresa Yo creo que ya Estamos todos Epitando Por querer ver Ya esta actualización Ya estamos en diciembre El tiempo está corriendo Y pues bueno amigos Si les gustó mi video No olviden darle like Suscribirse Y activar la campanita Para que siga llegando Más información como esta Estaremos pendientes amigos Y nos vemos Hasta la próxima Gracias Gracias Gracias